Buenas tardes a toda la comunidad de Software Guru. Saludo hoy desde Galicia. Este es el episodio 35 de SaaS Product Chat, en el penúltimo del año. Hoy queremos hablar de web scrapping, de sus usos prácticos, de las técnicas actuales que se usan en empresas de producto y conocer también brevemente un poco implicaciones éticas y algunos ejemplos para hablar de esto. Y somos muy afortunados porque contamos con un desarrollador de software que es Pythonista, es Django Nauta y también Web Scrapper, que es Juan Riaza. Ahora lo presentamos. Pero antes saludo a Claudio Cosío, cofos del show. Muy buenas, Claudio. Muy buenas, Dani. Estamos aquí, Ciudad de México. Ya estamos en todo el tema navideño. Ha iniciado ya lo que es la famosísima, ¿cómo se llama? Tiempo navideño de la Guadalupe Reyes, que justamente inició el día de ayer. Se celebra la Virgen de Guadalupe y terminan las fiestas hasta el Día de Reyes, ¿no? Así es que hay gente que no va a trabajar estos días, va a beber mucho. Esperemos vaya a la iglesia y pida perdón por todas las pechorías que va a hacer. Pero bueno, aquí ya estamos de fiesta en México y pues bueno, contentos de que ya vamos a terminar el año. Muy buena nota. Así es que, pues nada, Dani, un abrazo muy fuerte. Y pues bueno, iniciemos. Creo que tenemos ahí un invitado de lujo el día de hoy, ¿no? Sí, bienvenido, Juan. Hola. Oye, Juan, tú eres desarrollador, has trabajado mayormente con Python, Django, Web Scrapping. Es interesante tu carrera profesional porque has trabajado en remoto, también has hecho cosas como profesor y también en in-house. Entonces, háblanos un poco antes de empezar de tu camino profesional hasta llegar a tu actual posición. Bueno, pues mi camino profesional, como todo el mundo, tengo un pasado oscuro, se podría decir. Y esto viene de PHP. En su día, pues sí que estaba haciendo pues cosillas con WordPress, con Joomla, hace ya muchos, muchos, muchos años. Y bueno, pues llegó un momento en el que tenía que hacer algo con un foro, un desarrollo personalizado y dije que si es que ha estado de Django. Y bueno, pues me puse a aprender Django cuando Django estaba en la versión 0.9.6. Es decir, antes de que, pues hace 10 años prácticamente. Y bueno, éramos literalmente cuatro gatos en España los que nos dedicábamos a hacer Django. De hecho, pues mantengo muchos contactos todavía con toda esa gente. Y la comunidad de Python en España. Y bueno, pues básicamente yo siempre he estado viviendo en la zona entre Miranda, de Ebro y Vitoria, en el norte de España. Y siempre he estado trabajando en remoto, excepto algunas meses puntuales en Barcelona que estuve. Básicamente todo lo que he hecho ha sido trabajar como contractor, normalmente de Python y Django, para empresas de fuera. Hasta que, bueno, llegó un punto, pues hace unos cuatro años en el que, pues un poco por curiosidad, me empecé a meter en este mundillo de web scraping, pues de la forma más tonta. Cosas personales que estás un fin de semana aburrido y dices, me gustaría saber cuándo va a estar disponible este producto para comprar. O pues si puedo automatizar la compra de este billete de tren, o si puedo hacer cualquier cosa. Y de la forma más tonta, pues empiezas a hacer tus pinitos en web scraping. Y bueno, pues un poco me fui metiendo en el mundo. Y me acuerdo que incluso, bueno, pues tras unos comentarios en el GitHub de Scrappy, que es a ti de hoy, el framework open source más usado para hacer scraping. Está hecho en Python, pues en una PyCon de Estados Unidos, que se celebraba en Montreal, a pesar de ser en Estados Unidos, de ser PyCon US. Pues conocí a la gente de Scrapping Hub y bueno, pues me ofrecieron trabajar en tremoto con ellos y tampoco me lo pensé mucho, la verdad. Era un sitio que parecía fantástico para trabajar y bueno, y así lo fue, ¿no? Entonces, pues desde entonces me he dedicado pues prácticamente a web scraping y ahora, bueno, últimamente más que web scraping me estoy un poco cambiando a un rol de data engineer. Básicamente, pues hacer toda la infraestructura de datos, los pipelines de datos, pues usar mucha infraestructura de Amazon en este caso, por ejemplo. Pues estoy usando mucho Pice Park dentro de Amazon Blue, Amazon Hacina, pues un montón de herramientas del ecosistema. Y un poco con la idea de, en mi actual trabajo que es idealista, pues democratizar el acceso a ciertos datasets dentro de la propia compañía, ¿no? Pero bueno, preguntadme todas las dudas que queráis. Oye, pues yo tengo bastantes. Entonces, hasta donde yo entiendo, Juan, el web scraping consiste en agarrar el HTML de una web y extraer valores o nodos de ahí de manera automática. Es importante para esas ocasiones donde no podemos depender de la presencia de una API, ¿no? Bueno, si quieres, explícanos con tus palabras lo que tú entiendes por web scraping y luego algunas técnicas que te surgen a diario. Casos reales que nos puedas contar y el proceso combinando, agregando fuentes de datos. ¿Y qué haces luego con esa información que extraes? ¿Y cómo la conviertes para entregar algo de valor a la empresa? Bueno, pues web scraping como tal está, por una parte, lo que es hacer una araña y por otra parte lo que es hacer un crawler, que es un poco diferente. Una araña es algo más definido en objetivo, ¿no? Pues quiero sacar esta información que la tengo localizada en una web y lo único que tienes que hacer es navegar hacia los enlaces que tú quieras y con los electores. En este caso pueden ser selectores XPath o selectores CSS, obtener esa información y, bueno, pues normalmente esa información la puedes almacenar en diferentes formatos. Ya puede ser lo más común que consume casi todo el mundo, que es un CSV o un JSON. Yo, si puedo elegir, prefiero JSON lines. Y luego un crawler es, digamos, analizar absolutamente todas las, hacer peticiones a todas las páginas que tiene un website y luego a partir de ahí pues hacer un análisis, ya sea pues extraer una relación que hay entre ellas o procesarlas más tarde simplemente, ¿no? Mayormente yo en casi todo mi cometido de web scraping lo hice en Scraping Hub y en Scraping Hub pues digamos que tiene diferentes líneas de trabajo. Al final Scraping Hub fue una empresa que crearon los fundadores de Scraping y, bueno, pues, por cierto, deberíamos hablar de Scraping Hub luego porque me parece una empresa bastante desconocida y tiene cosas bastante imponentes y básicamente lo que teníamos era una parte de consultoría en la cual pues nos venía un cliente de cualquier tipo y nos pedía que sacáramos, que extrayéramos datos de alguna fuente en particular y, bueno, pues era un poco muy a medida, ¿no? Pues desde clientes que querían los datos en bruto a clientes que luego querían un posprocesado, incluso pues un pipeline de machine learning o querían darle más sentido, ¿no? O cruzarlo con otros datos o que, bueno, pues cada cliente al final es un mundo por completo y luego lo que había era una parte de lo que se llamaba, bueno, lo que se llamaba data services que básicamente era, nos venían clientes que querían sacar, querían obtener data sets que al final los teníamos muy localizados como muy demandados, ¿no? Pues casi todo el mundo pide información de los mismos tipos de fuentes, se podría decir en donde básicamente en Scraping Hub lo que hacían era empaquetar ese data set y decir, bueno, te vamos a vender este data set de esta fuente no puedo decir qué fuentes, pero pues podéis suponer y lo colababan con un modelo de suscripción mensual, ¿vale? Ahí se definía con qué frecuencia se entregaba, en qué formato y, bueno, pues era un modelo que la verdad es que funcionaba, funcionó bastante bien Yo en el lapso de tiempo entre Scraping Hub e Idealista, pues fue lo que estuve haciendo como autónomo, de hecho vender data sets con el mismo modelo y me funcionó también bastante bien Pero luego al final, pues cada cliente es un mundo y puede ser desde la consultoría consultoría pura y dura de ajustarse a la necesidad del cliente a vender simplemente data sets en bruto para que luego sea procesado Vale, Claudio, ¿tienes alguna pregunta? Sí, es muy interesante que hiciste la mención de como algo que ha sido desde los inicios de los sitios web, ¿no? Cuando todavía no había APIs, ¿no? Que hacías scripts en Perl, ¿no? Cuando era súper old school Ahora ya obviamente Python que tiene más poder Y sobre todo, ¿cómo te pasas a lo que es data science un poquito, ¿no? O, ¿cómo se puede decir? O machine learning también, ¿no? Porque muchas veces como que lleva, o sea, lleva la necesidad, ¿no? A tener esos datos que no están abiertos por APIs A consultar esas fuentes externas de las cuales, digamos No tienen manera de arrojarte esos datos Y cómo los juntas o haces o consolidas esa información Para obtener el output que es, no sé, un insight que te está pidiendo algún cliente O que tú necesitas para tomar una decisión, ¿no? En tu día a día, Juan, explícanos un poquito Cómo vas conciliando esto, ¿no? Porque obviamente hay datos que se pueden extraer con mucha facilidad Y hay otros datos que cuestan un poco más de tiempo Inclusive tienes que, hay cosas como Que va a la rama de, por ejemplo, de computer vision, ¿no? Por ejemplo, para muchos sitios que son marketplaces El tema de las imágenes es crucial, ¿no? Y muchas veces, pues no tienes manera de Realmente por los alternative, el alternative text Pues ahí te puedes dar una idea Pero muchas veces las malas prácticas, ¿no? Impiden que puedas tú, de cierta manera Tener acceso a esa información que está mal clasificada O simple y sencillamente, pues, está fuera de tu alcance Entonces, ¿cómo haces esa? Explícanos un poquito cómo concilias eso, ¿no? Porque hay información que no puedes sacar, ¿no? Muchas veces Y cuáles han sido como tus retos De poder extraer esa información, ¿no? A pesar de los, de las limitantes, ¿no? Aquí, aquí Primero hay que hablar también de un límite legal, ¿no? Porque al final una cosa es que te puedes extraer Toda la información que es pública Y luego también depende qué uso hagas de ella Que hay mucha Mucho juego, se podría decir Y ya no te cuento nada con la GDPR Pero al final toda la información que es pública Y no esté detrás de un login Podría ser scrapeable O sujeta que puedas hacer scrapping de esa información Y digamos que no hay una única forma de Una fórmula mágica de sacar toda la información De la misma forma Alguna petición a esta web Extraigo los datos Porque muchas veces depende de si esos datos Han sido analizados vía JavaScript, por ejemplo Bueno, pues igual tienes que abrir el inspector De tu navegador Sea Google Chrome o sea el que sea Y decir, mira, pues resulta que cuando Ha hecho, he bajado a ver más productos Y ha habido una paginación AJAX Pues ha tirado una petición AJAX Que ha cargado más productos en un JSON Y dices, bueno, pues en lugar de hacer una petición a la web Lo que tengo que hacer es automatizar esa petición a ese AJAX O bueno, simplemente En el caso un poco más extremo De que no sea tan trivial esas llamadas AJAX Llegas al punto De tener que emular un navegador entero En este caso últimamente ha habido muchos avances Siempre se ha usado Selenium hasta ahora Selenium tan conocido para testing Pero que también era muy usado para web scraping Ahora Por suerte tenemos Google Chrome Que hace con una versión headless Muy buena Tiene Puppetir Que supongo que igual os suena la mayoría Y al final Como es un API Que está basada en WebSockets Tiene una especificación Bien definida Hay Wrappers para cada librería O sea, para cada lenguaje Que hay fuera En Python tenemos Puppetir En Golang hay otros Wrappers Alrededor de ese API de Chrome Headless Entonces al final Realmente la limitación es más Está la información Está la información en la web Sin Javascript Ok, la puedes extraer No está disponible Porque la renderizan vía Javascript Puedes de alguna forma automatizar Esas llamadas que realizan vía Javascript O tienes que emular un navegador entero Renderizar la página Y una vez que esté renderizada Extraer de los nodos renderizados Esa información Entonces al final Es un poco un juego de Cuántos recursos O cómo de mucho tengo que Tengo que O cuál es el esfuerzo que tengo que hacer Para extraer la información Pero al final Toda la información es extraible ¿No? Luego hay que tener en cuenta Pues sobre todo el tema legal Y luego el tema ético ¿No? Yo una de las Una de las cosas En las que Me ha gustado meterme en los últimos años Más como hobby Que otra cosa Es en hacer ingeniería inversa Por ejemplo de aplicaciones ¿Vale? Yo fue lo típico Necesito saber Imaginaos La típica La típica aplicación De transporte Público De cualquier ciudad De España Que ofrece Una web mal hecha Y de repente Ves que Tiene una aplicación Móvil Que es el 80% De Pero de repente Tiene una aplicación De las pilas De repente Tiene una aplicación Que dices Mira funciona bien De algún sitio Tienen que estar sacando Los datos ¿No? Entonces Yo siempre me muevo mucho Por curiosidad Y no por estar quieto Un fin de semana Como digo yo Y si se me pone en la cabeza Saber cómo sacan esa Saber de dónde sale esa información Pues al final Sí que Pues llevo ya bastantes Bastantes años Un poco también Desarrollándome personalmente En ese ámbito De De hacer ingeniería inversa Y sacar acceso a APIs Que no están pensadas Para ser públicas Obviamente Son privadas Obviamente más como hobby De hecho Pues por ejemplo Si que he ganado Algún bug bounty Gracias a eso O he sacado Bugs de seguridad Que luego he reportado A empresas Y ves Cada cosa inimaginable Pero claro Una cosa es Lo que Ellos enseñan Vía web Pero En una API privada Puede haber cualquier cosa dentro Pueden estar serializando La tabla entera Y no son conscientes Muchas veces De qué datos están dando Porque nunca piensan Que alguien lo va a poder consumir ¿No? Hasta que alguien lo puede consumir Y mi experiencia me dice Que Prácticamente a día de hoy No hay nada Dentro de una aplicación móvil Que no sea extraíble De alguna forma ¿Vale? No hay Entre comillas API que se resista Se podría decir ¿No? Otra cosa es que luego Puedas usarlo A nivel legal Y ya no te digo nada A nivel ético A nivel legal Obviamente es muy ilegal ¿Vale? Pero si tú en tu casa No deberías hacerlo Pero bueno Si sacas información De la API de transporte público Para Automatizarte unas cosas Pues bueno Queda en tu Queda en tu Conciencia ¿No? Obviamente no No desarrolles Ningún negocio encima Porque Porque entonces Te puedes buscar problemas Como digo yo Pero bueno Si que es cierto que al final Perdona Perdona Síguese No, no Que decía simplemente Que es cierto que al final Prácticamente no hay nada Que no se pueda Extraer A base de hacer De meter horas Horas de desarrollo Horas de ingeniería inversa O dinero en proxys Básicamente ¿No? No tiene más misterio Recuerdo una charla tuya En CodeMotion Sobre cómo montarte Tu propia API Con Web Scrapping Y Python Hace unos años Hay muchas APIs En el mercado Pero te he leído alguna vez Que la mayoría De la mayor parte Del mundo del software No han abrazado aún Las APIs Como centro del desarrollo No son de todo accesibles Que si quieres usar una Pues a veces necesitas Usar tácticas Un poco Poco convencionales Poco convencionales ¿Cómo podemos mejorar O solucionar Esto en tu opinión? O sea A ver Aquí hay un tema final Y es que nosotros Tenemos muy idealizadas Las APIs En el mundo del desarrollo ¿No? Mira que bien Esta compañía Me da un API Para hacer esto Pero muchas veces No vemos las implicaciones O connotaciones negativas Que tiene usar ese API ¿Por qué? Muchas veces La mayor parte De la información interesante Obviamente No te van a ofrecer Vía API Eso para empezar Un ejemplo muy Por ejemplo A mí me encantaría Ahora mismo Poder decir Voy a Quiero acceder Al Marketplace Que ha sacado Facebook No lo ofrecen Vía API Entonces ya no tengo Alternativa ¿Vale? Y luego otra cosa que hay Es que obviamente Tú al usar Al pedir acceso A un API Te comprometes En los términos Y condiciones Que ya te estás Comprometiendo a ellos Y aparte Ellos conocen Te conocen como cliente Porque te identifican Con un API Y saben a qué datos Estás accediendo Te pueden decir Bueno pues vamos a intentar Venderle a esta persona Esto O sea normalmente Hay empresas que te hacen Upselling De productos En base a qué partes Usas del API Sí Exacto Ese es el modelo De negocio De Google Maps Por ejemplo El modelo De negocio De Waze Donde Pues bueno Qué bonito Se ve mi mapa Pero una vez que pasas Ya creo que son Un millón De impresiones Un millón De call outs Al mapa De Google De hecho Como Google Te pille que estás Haciendo peticiones Algún API A través de un rango De IP De tu empresa Y no está pasando Por caja Va y te dice Esto debería pasar Por caja ¿Dónde está el recibo? ¿Dónde está el recibo? A mí me sorprende De hecho Que tengan un equipo Dedicado a eso Es espectacular ¿No? Pero al final Pues muchas veces Hay que ver Esas connotaciones negativas Y todo el mundo tiene Ve el API Como algo bondadoso Generoso Bueno Y no siempre No siempre lo es ¿No? De hecho yo Si la información es pública Y no está detrás de un login Casi preferiría Que Acceder por mi cuenta ¿No? Se podría decir A esa información En lugar de De usar un API Por mucho que esté destinado Para ello Sí que es cierto Que luego Pues están Las implicaciones éticas Y legales Y luego también ¿Cómo actúas tú Ante Ante esas compañías ¿No? Porque por ejemplo Cuando yo estaba En Scrapping Hub Había veces Que hacíamos Scrapping Por ejemplo De e-commerce Algunas Algunas eran Benevolentes ¿No? Bueno sí Bien No nos importa Que nos scrapes O por favor Dinos desde qué IP O por favor En este rango horario O por favor Y el white listing ¿No? O sea Esto es Y ya está Entonces Hay empresas Que no les importa Ser scrapeadas Siempre que entiendan Por qué y para qué ¿No? Y luego Hay algunas Que al final Es un poco Jugar al juego Del gato Y el ratón Se podría decir ¿No? Bueno ¿Me bloqueas? Bueno Pues pongo proxys Bueno ¿Me bloquean los proxys? Pues compro Un pool de proxys Más grande Al final Al final Siempre va a haber Una forma Es una lucha estúpida ¿No? Al final Entre las dos partes Al final Siempre va a haber Una forma En la que te van a hacer Web scraping ¿Vale? Yo por ejemplo Aquí en Idealista Estoy intentando Poner eso Lo más difícil A la gente Que hace Web scraping De Idealista ¿No? Pero al final Siempre asumes Que es imposible Cortar el 100% No Y aparte También es como Es como un canal De O sea Quieres o no Es un canal De crecimiento ¿No? Porque al final Son tu cliente ¿No? Al final Si hacen el scrapeo Y todo esto Obviamente Habrá algunos maliciosos ¿No? Pero al final Siempre es como Publicidad gratuita ¿No? Hay que ver Hay que ver Los casos Sí que es cierto Que el problema De Web scraping Es más De que los desarrolladores No tienen asimilado Unas buenas prácticas Y un poco De empatía ¿No? Bueno pues Igual no es buena idea Que me accedas A este API Que no está pensada Para ser pública Y me tires 100 peticiones Por segundo En hora punta No hagas eso No tiene Ningún sentido ¿No? Entonces Yo creo que hay formas De hacer Web scraping De forma polite ¿No? De forma educada Mira Si yo no tengo prisa Porque voy a necesitar Esta información De aquí a una semana Espacia las peticiones Durante una semana No vas a molestar Al origen Seguramente Ni se entere De hecho Pero no hay por qué Decir Mira Yo por poderlo Puedo sacar en tres horas Levanto no sé cuántos nodos Compro no sé cuántos proxys Y puedo De hecho Yo he hecho A veces Sin darme cuenta Cuando era más novato ¿No? Algún ataque 2 De forma accidental Con estas cosas ¿No? O sea Dices No esto Configura así los proxys Uy Se ha caído la web Ni me da cuenta Y luego dices Ah Vale Ya sé Ya sé He sido yo Perdón Luego esperas A que alguien Reinicie la web O la ponga en marcha otra vez Pero Pero te das cuenta Casi por error ¿No? Sí Oye Juan Una pregunta Muchos de De la audiencia Aquí en Software Guru Que Bueno Nos siguen En el podcast En el videocast Pues Están creando Sus propios Productos SaaS ¿No? Y claramente Un medio De crecimiento Pues es tener Sus APIs Públicas Para que justamente Otros productos Otras plataformas Se puedan integrar A ellos ¿No? ¿Cuáles serían Tus Como Tus Tres tips Más importantes Al momento De De diseñarlo Y ponerlo en marcha ¿No? O sea Voy a poner unas APIs públicas ¿Qué son tres cosas Que tengo que Tener De ¿Cómo se llama? De inicio Cuando lo estoy diseñando Y estas tres cosas Una vez que lo lanzo ¿Qué tengo que tener en cuenta Para que tengan un buen rendimiento Y den resultados ¿No? Según tu experiencia Yo Básicamente Lo que Lo que intentaría tener Es Para empezar Visibilidad Y trazabilidad ¿No? Es decir Saber Qué clientes A los que ha dado acceso A la API Cómo la están usando Eso para mí Es Esencial Presionar las APIs ¿No? Es decir Puede que las APIs cambien Y obviamente Vas a tener que versionarlas Quieras o no Y sobre todo Tener un plan de deprecación Que tenga sentido Porque en algún momento Vas a querer deprecar Una API Porque ya no te interesa Por algún motivo O porque simplemente Ya no quieres dar soporte Técnico A esa versión Y tener un plan claro Desde el principio Y luego también Lo que he comentado antes Si vas a hacer Una API Que no es pública Véase por ejemplo Por una aplicación móvil Pero que al final El consumidor El cliente Eres tú mismo Es otro equipo Dentro de tu empresa Piensa que siempre Puede ser pública Piensa que Alguien puede hacer Man in the middle En la aplicación Puede hacer algo Y puede estar accediendo A eso En donde piensa Si los datos Que estás ofreciendo Vía esa API Son exactamente Los que necesitan La aplicación No estés dando datos De más No estés haciendo Nada que Nada Que digamos Que te gustaría Que tu competencia Encontrara ¿No? Si tu competencia Encuentra acceso A esa API privada Hasta ¿Cómo de malo es? ¿Estamos dando Más datos Que los creamos Vía web O simplemente Otra forma De acceso Más sencilla? Eso sería Más o menos Lo que yo pensaría Un poco A la hora De hacer De las APIs Excelente Pues hemos llegado Al tiempo De límite Del podcast Así que Podemos dejarlo aquí Hemos hablado De muchas cosas Interesantes Límites legales Aplicaciones Reales Del web scrapping Muchas gracias Juan ¿Cómo se pueden Poner en contacto Contigo La comunidad De software Guru? Bueno pues JuanRiaza Arroba Gmail Me pueden Encontrar O también En twitter Arroba JuanRiaza Y quedo Disponible Para cualquier Duda Si son A nivel También Legal Creo que También podría Decirles Más o menos Con el conocimiento Que yo tengo Porque si He dado Alguna charla Conjunta Con algún Abogado A estas Alturas Y bueno pues Durante muchos años Pues me ha tocado Ver también El tema legal Entonces creo que Podría también Echarles una mano Y sobre el tema Ético Y sobre cómo Ser por ahí Tampoco También podría Dar alguna Alguna Algún tip Excelente Juan pues Muchas gracias Felices fiestas Allá por Madrid Felices fiestas Dani Allá por Galicia Esperemos El clima Acompañe Y bueno Muchas gracias Juan de nuevo Y bueno Estaremos en contacto Y definitivamente Pues bueno Si se quieren poner en contacto Con Juan Ya lo acaba de decir Arroba Juan Reaiza Reaiza Perdón En Twitter Ahí mándenle sus tweetazos El mail no lo pondremos Lo siento Porque dos días Te van a llegar spam Pero bueno Si lo están escuchando Pues ahí ya Por Twitter Yo creo que es más que suficiente Sí Juan Un abrazo muy fuerte Aquí desde México Dani Un abrazo Como siempre Recomendaciones Ahí en la descripción Del podcast Que Juan también nos ha compartido Varios posts de Medium Muy interesantes Episodio 36 La semana que viene Terminamos El año Nos vemos Hasta luego Tienes 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 Tienes